Me ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Me ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Y en el surmo de tu boca Olvida lo que te ofrezco Te ofrezco corazón enamorado El tiempo que me ha salido y todo lo que sueño cuando te pierdo Te ofrezco soledad en un abrazo Conroche que es borrada y todo lo que queda va de Dios Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho 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 El tiempo que me ha salido y todo lo que queda falta en el cuello Me ofrezco, me ofrezco Vivo todo lo que sueño cuando me pierdo Me ofrezco, me ofrezco Vivo todo lo que queda falta en el cuello Muchísimas gracias, de mi parte muy buenas noches